Hola, muy buenas a todos, aquí BMC en un nuevo episodio de Stardew Valley. A ver, ¿qué tiempo vamos a tener mañana? Despejado. Bien, estos banderines están muy bonitos y todo lo que queráis, pero no tengo dónde ponerlos. Vamos a poner el cuadro aquí, detrás de la tele, y voy a hacerme ahora mismo, inmediatamente, un cofre para poder guardar toda esta serie de cosas. Así como los artefactos, que también vendría bien. A ver, ¿qué artefactos tengo por aquí? En principio ninguno. Y por aquí, mira, el tirachinas dámelo, que lo voy a meter dentro, el tótem de playa nada, el nano también, esto también, vale, perfecto. Vamos a guardar todo esto dentro. Mira, por ejemplo, si me deja ponerlo ahí, pues mejor. Vale, pues esto, 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 genial. Vale, me sirve por ahora. Vale, dejamos por aquí la madera. Bien, por aquí esto. Tenemos 4.500, lo cual está genial. Y por aquí, ahí está. Espera, todo regado. Excelente. Vamos a ir regando por aquí todo. Ay, de verdad, es que es horrible el sistema este, pero bueno. Ahí. ¿Veis? Es que no cambia, o sea, se salta uno. Me salta siempre uno. Entonces, ¿de qué me sirve? Si se salta uno, después tengo que volver así. No lo sé. Quizás es cosa mía. No sé tampoco si estoy regando esta parte de abajo o no la estoy regando. Yo supongo que sí, pero bueno. Que igual, ¿no? A ver, y por aquí estos arándanos. A ver si los arándanos empiezan a dar ya y nos lucramos. Porque sí que es cierto que las presas nos permitieron pegar un buen buff económico, pero a partir de ahora nos toca a nosotros hacer el trabajo, si nos interesa. Vale, esto está regado. Esto también. Y esto también. Esta planta de aquí no recuerdo qué es. Si os digo la verdad, no lo recuerdo. Vale, y con esto se acabó el agua, ¿no? Bueno, tal cual. Vale, no sé por qué me meto por los cultivos. Si por los cultivos voy más lento. Venga, vamos a ver a nuestras gallinas. Toca que salgan. Ahí. Y hoy me gustaría poder hacer una mejora a la granja añadiendo un camino. Camino para, bueno, no sé, ir más rápido si es que es posible. Venga, saca nuestras gallinas. Pon por aquí esto a procesar. Y, ojo, porque claro, ahora tenemos que regar mucho. De hecho estoy pensando, creo que en el último episodio lo comenté. Quiero comprar un objeto que lo vende Pierre y cuesta 10.000. Pero estoy planteándome muy fuerte si ahorrarme esos 10.000 y meterlos directamente en la regadera. Porque nos faltan aún 5.000. Mientras tanto vamos a tener que regar pues más lentamente. Vale, por ahí. Aquí hay dos casillas que creo que no hay nada sembrado. No, no estoy seguro. Pero me parece a mí que sí. Vamos por aquí. Por aquí. Vamos allá. Claro que sí. Y luego pues bajaremos a la parte de abajo. Donde podremos sembrar más. Bueno, sembrar. Hoy creo que no vamos a sembrar más. ¿Esto será el café? ¿O será otra cosa? Que no, no lo tengo claro. Sé que por ahí en algún lugar planteé un café. Pero no sé dónde. Venga, cómete. Vale, hoy no tenemos ninguna misión si no me equivoco. Así que en principio tenemos un poco libertad para hacer lo que queramos. Pero... Por cierto, creo que en el último episodio teníamos un cumpleaños pendiente y se nos olvidó. Vale. Vale, y desde aquí yo creo que llegamos antes aquí, ¿no? ¿A regar o qué? O sea, por agua para regar. No lo sé, ¿no? Lo tengo claro. Vale, pues como veis, todo esto fue lo que plantamos en el último episodio. Apenas nada. Pero bueno, son cosas que también hay que regar, evidentemente. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Intentaremos aprovechar al máximo la distancia de este... De este... Espantapájaros. Iba a decir parasol. Pero no. No para nada de sol. Y también deberíamos encontrar cuanto antes la receta de los parrayos. Eso sí. Para en principio empezar a tener pilas. Y para seguir... Empezar a tener... Una protección para cultivos en caso de tormentas. Vale, lista esa parte. Regamos por aquí y por aquí. No sé si me dará para completar todo el riego. Eso ya lo voy adelantando. Vale, otro huevo por aquí. E iré a Pierre a ver si con esto que tengo para vender, pues puedo conseguir hacer un buen trato. Pero bueno. Ahora que... Como digo, ver. ¿Veis? A esto me refiero. Y ahora estoy apuntando para aquí y para abajo. Y no me deja elegirlo. Entonces tengo que venirme hasta aquí. Ya tengo que cuadrar esto de otra manera. No sé. A ver, por aquí arriba. Vale, el agua al menos sí que me llega. Así que sin problema. Bien. Lista esta parte. Bueno, nos vamos a Pierre. No tengo nada que vender, ¿no? Pues creo que no. Venga, vámonos a ver a la señora gitana. A ver qué nos puede ofrecer en el día de hoy. Y eso, si me da tiempo intentaremos crear el camino. Pero antes tenemos otras cosas que hacer. Como ir a Pierre. Solo tengo dos mayonesas. Así que en principio no es muy demasiado. Podríamos vender la fruta. Pero la fruta la estoy reservando ahora mismo. Para justamente lo que le quiero comprar a Pierre. Vale, tenemos cinco semillas raras. Pero en el día de hoy yo creo que no voy a invertir nada en semillas raras. Si fuera otra cosa, pues igual sí. Pero haciendo así, no. Vámonos a la playa. A ver si encontramos algo por allí. Sé que las semillas raras son muy, muy suculentas. Porque el poder ganar 2.000 por cada una. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que son 1.000 que ahora no puedo reinvertir. Básicamente esto yo lo explico de una manera muy simple. Si ahora invierto 1.000 en esa semilla hasta que llegue el otoño no lo voy a poder sacar nada. Sin embargo, si ahora de esos 1.000 que invierta los puedo reinvertir. Por ejemplo, sacando de cada 1.100 es un beneficio que tengo. De la otra manera, no. Mira, estos trocitos de cristal son para llevárselos al museo. Ahora los llevaremos. Y por aquí a ver si hay algo más para poder recogerlo. Mira, hay una ostra. Genial. A ver, esto para mañana nos viene muy bien. Porque lo podemos vender. Pero claro, hasta que no lo contamos vender... Mira. Vale, a lo mejor podemos comprar el objeto mañana. Voy a vender ahora las dos mayonesas. Y no sé, supongo que me iré a bajar a la mina, ¿no? Porque en realidad, a día de hoy, poco más podemos hacer. Bueno, poco más podemos hacer que sea tan útil a ese nivel, me refiero. También podemos mirear a ver qué misiones tenemos. Vamos a mirar, eso sí, la basura. Mira, una barra de pan. Genial. A ver, vente por aquí. Donamos estos cristalitos. Y listo, no nos dan nada. Era de esperar, pero bueno. Como pasábamos por aquí, pues tampoco me cuesta en exceso. Vamos a mirar esto de aquí. Nada. Vale. Esta vagoneta es dorada antes. No sé si eran doradas o no. ¿Y por aquí qué? Nada tampoco. Vale. Vamos a acercarnos al pueblo. Si veo algún, vamos a decir, pescaíto, ¿sabéis? Las burbujas, me acercaré. Lo que sí que tendríamos que haber traído eran los tickets, ¿eh? Eso sí que lo teníamos que haber traído. A ver, mira, una Joya Cola, excelente. Sobre todo por el tema de la velocidad. Vale. Vamos a ver a Pierre. Son las 4, yo creo que está hasta las 5, si no me equivoco. Más que nada para poder echarle un vistazo a lo que nos ofrece. Vale, son 500. A ver, os enseño lo que quiero comprar. No estaba aquí. Esto, deshidratador. Necesitamos 10.000. Ah, espera. Pues... Pues espérate porque hay un pequeño problema y es que necesito un cuarzo de fuego. Si no conseguimos ese cuarzo de fuego, no tiene ningún sentido que compremos este aparato. La verdad. La pregunta es, ¿compro más semillas? Porque... Bueno, de momento no. De momento vamos a esperar. Voy a ir subiendo a la mina a ver si puedo bajar más niveles. Y oye, si puedo bajar más niveles y conseguir uno de esos cuarzos rojos, pues entonces me renta. Me renta comprar la receta. Ahora, si no consigo un cuarzo rojo, podemos mejorar la... ¿Cómo se llama? La regadera. Perdona. Quizás estoy un poco espeso hoy. Estoy cansado. Muchas horas de trabajo. Os pido disculpas si el comentario no es lo mejor posible. Intentaré mejorar a partir de ahora. Bien. Seguiendo entonces... Uy, espérate que aquí hay un par de uvas. Bien. Vamos a entrar aquí en el gremio de aventureros, que normalmente no vengo, pero bueno, hoy que tenemos un poco más de tiempo, me puedo acercar. Vale. Por ejemplo, Claymore. ¿Cuánto me cuesta? 2.000. Hoja de templario, 4.000. Nos vendría muy bien, sin duda, pero... Anillo de jade, más 10 de golpes críticos. De acuamarina, más 10 de golpes críticos. Más defensa. Nada. Realmente de aquí no me interesa nada. Lo que me puede interesar es, a ver, insectos cavernarios, 80. Esto es relativamente sencillo conseguirlo, los insectos cavernarios. Lo digo porque podrían darnos el arma que dan por matar muchos insectos. Y nos rentaría en ese sentido. Vamos a intentar bajar algún piso más. Y oye, si lo conseguimos, pues... Vale, a ver... No mire la misión que era lo que pedía, o si lo mire. Vale, es que aquí vamos a ir muy lentos con lo que tenemos. Tenemos un... Realmente tenemos muy poco equipamiento para estar en estos pisos. El pico, pues evidentemente requerimos mucho más... O sea, dos golpes, es decir, el doble de energía para poder bajar. Entonces no tiene mucho sentido. Y, por ejemplo, estas babas, pues más de lo mismo. Tardamos muchísimo en acabar con ellas. Así que... Sí. Voy a renunciar a bajar más pisos. Vamos entonces seguramente a ir a por la... A por la regadera. Venga, vamos al piso. Yo creo que en el 15 ya empiezan a salir bichejos. Mira, un cavadorín. También, como tenemos también un... Un reto para acabar con cavadorines. Pues excelente. Bien, aquí y ahora a buscar dos cosas. Por una parte insectos, por otra parte... ¿En serio no tengo hueco? Ah, claro, porque no deje estas cosas arriba. Bueno, déjala sabia. Y a ver si podemos encontrar algún que otro insecto. De cualquier manera, sí que nos viene bien el tema del cobre. A ver, cómodo por aquí. Y... Y... Estoy pensando... Tira estas babas. A ver. Coge este cobre. Y ahí hay tres insectos, así que vamos a por ellos. Con tres insectos más. Que nos van a dar... Mira, uy. Ahí hay una semilla. Mira, quita la piedra. Realmente piedra ahora mismo... Pues sí, que nos hace falta. No, a ver. No vamos a estar desperdiciando toda esta piedra. Cómete la barra de pan. Que de total vamos a tener que comer tarde o temprano. Es pronto. Así que venga. Y ahora buscar... La escalera. Vale. Genial. A ver por aquí que sale. Semillas variadas. Tira la carne de insecto. Voy a mi pesar, porque sí que vamos a estar matando insectos. A ver. Es que, ¿qué tiramos si no? Esto no. Podemos beber la joya cola, pero la joya cola... Es que la quiero ahorrar. No, no queda otra. Tenemos que continuar así. Tenemos fibra o algo así, ¿no? Y las piedras es que... Sí que es cierto que no nos hacen falta. Mira, ahí hay cuatro insectos. Vamos a por ellos. Tenemos que llegar hasta 80. O sea, que tenemos margen de maniobra. Y el problema es... Mira, tira las alas de murciélago. Que las alas de murciélago nos harán falta. Pero tenemos unas cuantas en casa de las que conseguimos. Entonces, bueno. Vamos a dar una vueltecita por aquí. Mira, ahí hay tres... Uy, unos cuantos insectos más. Genial. Y un cavadorín aparte. Eh, venid aquí, venid aquí. Insectos, genial. Y la escalera. Venid aquí. Bien, ya digo. Ahí hay más insectos por abajo. Vamos a por el cavadorín. Mira, ahí llega una mosca. Que bueno. Sin ser nada del otro mundo. Nos ayuda con el reto de los insectos. Ven, venid. Vamos a matar estos cacunas. Porque no dejan de ser cacunas. Y mira, aquí arriba hay más. Genial. ¿Veis? Es que es mucha carne de insectos realmente. Que podemos obtener muy fácilmente. Y aunque no nos va a hacer mucha falta, creo yo. Pues bueno. Ya que estamos aquí. Pues la conseguimos. A ver. Destruye esto. Zanahorias cavernarias. Oh, difícil decisión. La arcilla o las zanahorias cavernarias. Vale, tira la arcilla. La arcilla nunca es buena opción, eh. Tirarla. Porque es difícil de conseguir. Hasta que lleguemos. ¿Y esto qué es? Ah, una ropa. El carbón no lo tiro. Vamos. Ni de coña. Vale, cómete esta uva. A pesar de que me duele un poco. Cómetla. Come esto. Y a ver. Hay una uva. Una. Uy, espera que hay un cavadorín aquí. No lo había visto. Sabéis que nos va a tirar una bomba y no la vamos a poder coger, ¿verdad? Vale. Tengo nuevas ideas en las que pensar. Eso significa que hemos subido de nivel de combate. Y que era lo que necesitaba para hacerme el anillo. Uy, mira. Nos van a atacar. Excelente. Excelente porque estoy matando bichos. Con lo cual van a venir un montón de moscas. Que nos van a venir muy bien. Mira. Vamos a ir gastando un poco de energía. Recogiendo algunas piedras. Vale, listo. A ver si vienen más. Vale. Y ya tenemos de sobra. Así que podemos combatir defectuosamente sin problema. Porque a pesar de que vengan todas. Pues bueno. Vale. Pues ya está. Pues vamos para abajo. Vale. Por aquí un poco más de cobre. Genial. Vale. Pensé que ese cuarzo era un bicho. Pero no. No lo es. Vale. Aquí hay babas. Pero no hay bichos. Vale. Vamos a priorizar la recolecta en lugar del combate. Babas por ahora. No voy a combatir con ellas. Así que sin problema. Vale. Son las 12. Mira. Justo hemos encontrado una escalera. No podía haber sucedido mejor. La verdad. Vamos a coger por aquí un par de piedras. Y nos vamos. Vale. Básicamente para gastar la energía que nos queda. No por otra cosa. Porque aquí no vamos a llegar al siguiente nivel. Ya no sé que venga una mosca o algo así. Ah, pues mira. Sí que vamos a llegar. Vale. Por aquí nada. Por aquí nada. Hay un topacio. Pero el problema es que el topazo. No tengo espacio para el topacio. Bueno. Nada. Nos vamos. Sal de la mina. Sí que nos vamos pronto. Pero bueno. A ver. ¿Qué puedo dejar por aquí? Pues yo creo que nada realmente. Quizás la yo ya cola. No. Pero prefiero llevármela para casa. Sí. Ha sido una mala planificación el no... Haber dejado las cosas aquí arriba. Porque podríamos haber obtenido algunos recursos más. No muchos más. Pero bueno. Por ejemplo. Uno de... De arcilla. Que la arcilla. Ya digo. Ahora al principio es difícil conseguirla. Por cierto. Aquí arriba está el spa. Que no hemos venido todavía. Pero bueno. Realmente ahora no tenemos tan poca energía como para necesitar venir más adelante. Quizás lo necesitemos. Pero bueno. Como como frambuesas. Que nos da un poco más de tiempo. Vamos a decir. Pues mejor. A ver. Vente por aquí. Cierra aquí a las gallinas. Gallinas encerradas. Gallinas salvadas. A ver. Que tengo por ahí un par de cosillas para poner. A ver. ¿Qué tengo por aquí que pueda prescindir de ello? Dos patatas. Pues dos patatas. Vale. Lo que pasa que... A ver. Dejamos algo por aquí. Vamos a vender. Vamos a vender. Y lo que me dé tiempo. Esto es para vender. Para vender. Para vender. Para vender. Para vender. Vale. Geodas por aquí. Por aquí tenemos estas meras. Algo de carbón y algo de piedra. Por aquí teníamos las semillas. ¿Verdad? Tal cual. Vamos a dejar también esto. Y esto. Mira. Y la carne de insecto también va aquí. Coge los tickets a ver si mañana me acuerdo de recogerlos. Vamos para casa. Vamos para casa. Que tengo 5.000. Y es casi la hora. Venga. A dormir. Vale. Nivel de combate 3. Excelente. A ver. Necesitamos la esencia solar. Para mejorar. Para crear el anillo de luz. Por lo menos para tener algo de luz por ahí por las noches. Y que no sea tan oscuro todo. A ver. Tiempo. Mañana. Un día soleado. Maravilloso. Otro maravilloso día soleado. La verdad es que los días soleados son muy buenos. Mira. Vamos a regar el comedero este. Y aquí. Bien. A ver. Otra vez. Esto mal regado. De verdad. Bueno. A ver. Que nos viene bien regarlo así. No digo yo que no. Pero. Bueno. Sí. Sí lo digo. Bien. Tenemos por aquí nuestras primeras cosechas. De chiles. Esto es chiles. No. No sé qué pasó. Si se consiguieron antes o qué. Y trigo y hieno. El trigo lo puedo encurtir. Veo que sí. Y esto es encurtido de patata. Vale. Y dame por aquí otro. Bueno. Esto. Genial. Por aquí tenemos esto para un huevo. Pero huevos no tengo ninguno. Vale. A ver. Aprovechemos esta zona para plantar esta semilla variada. Ahora me pongo a regar. No os preocupéis. Y no sé. Bueno. Tenemos que mejorar la regadera. Pero cuando venga. Cuando venga. Una estación. Que nos venga bien. A ver. Es que no me acuerdo dónde estaba poniendo esto aquí. Vale. Pues tengo para otra remesa. Con la uva. Vale. Deja por aquí entonces esto. Una pena haber comido la otra mora. Pero bueno. A ver. Coge por aquí. Crea. Dame madera. ¿Dónde está la madera? Aquí. Vale. También tengo que comprar el... ¿Cómo se llama? El aparato este. El banco de trabajo. Porque nos va a venir muy bien. A ver. Por aquí. Joder. De verdad. No lo quería poner ahí. No sé cómo lo he puesto ahí. Sí. Fue el único sitio que no apunté. A ver. Vale. Ahí. Por ejemplo. Pon lo amarillo. Que es el de verano. Deja por aquí estas cosas. Esto de momento lo podemos dejar ahí. Sin mucho problema. Sé que me estoy entreteniendo. Y no haciendo las cosas que tengo que hacer. Pero bueno. ¿Cómo regar? A ver si dejo esta camiseta con pañuelo. Por cierto. Vamos a probarnos la camiseta con pañuelo. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. Vale. Ahí está la camiseta con pañuelo. No está mal. La verdad. Me la puedo dejar, ¿eh? Sí. Vamos a dejarnos la camiseta con pañuelo. ¿Por qué no? Venga. Vamos a rellenar la regadera. Y vamos a abrir aquí a nuestros polluelos. Mira. Por aquí un huevo. Por aquí otro huevo. Listo. Venga. Para afuera todos. Podríamos comprar algún pollo, ¿eh? No digo que no, pero... Vale. Esta parte está... Vamos a regar. Vamos a regar. A ver. El lúpulo no daba todos los días, teóricamente. Bueno. Es que a lo mejor no ha crecido todavía. Para él. Estoy adelantando yo acontecimientos. Creo que da todos los días, pero una vez que crece. Y claro, hasta que no crezca, pues nada. Uy. Hemos plantado mal la semilla esta. Vamos a ver si nos dan algún tipo de semilla en donde el alcalde. Porque tengo aquí dos huecos del aspersor. Y sería una auténtica lástima estar perdiendo dos huecos que se riegan automáticamente. Vale. A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Es sábado, así que bueno. Supongo que tocará hacer cosillas. Pero bueno, hoy la gitana no viene, así que en ese sentido, nada por ahí. Vale. A ver. Por aquí. Por aquí. Vale. Me ganas tengo de mejorar la regadera. Sinceramente os lo digo. Lo que pasa es que si no llueve, no puedo perder un día de trabajo. Todo esto. A ver. Por aquí. Vamos para abajo. Regamos esta parte. Rellenamos. Y volvemos para arriba. Bueno, espérate que además de regar esta parte, necesito plantar más. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Sigue llegando hasta aquí. O debería al menos. Llegar hasta ahí el efecto del señor este. Señor llamado espantapájaros. Bueno, por aquí y por aquí. Y mientras tanto, pues seguimos ampliando la zona de cultivos. Y de momento no tenemos ni un... Bueno, sí. Iba a decir no tenemos ningún aspersor. Sí que tenemos uno. Pero deberíamos empezar ya a tener más. Lo que pasa que, claro. Crearlos. Imposible. Porque no sé ni siquiera si tengo la receta, la verdad. A ver. Por aquí vamos a asegar un poco esto. Vale, quita esto, quita esto. Y a ver si puedo quitar este árbol de aquí. Y se cae para el lado que tiene que caerse, que es la derecha. Perfecto. Se ha caído algo de madera al agua, pero eso es lo de menos realmente. Vale. Deja esta zona así, sin hierba. Que para aquí tendremos que continuar ampliando. Y a ver, vente por aquí. Vale, ahí están creciendo los árboles que planté. No sé si lo recordáis. Lo que no me acuerdo es qué era cada uno. Y estaría bien. Yo creo que esta semilla es diferente. No, no es diferente. Habréis visto una pequeña transición, puesto que hemos tenido un pequeño problema técnico. Voy a empezar este día de nuevo. Pero bueno, básicamente nada demasiado importante. Bien, vamos a dejar aquí en casa. Bueno, os voy a enseñar la vestimenta esta del pañuelo. Y nos vamos a quedar con ella. ¿De acuerdo? ¿La veis? Pues bueno. Dejamos esto aquí. Ya digo, he hecho bastantes cosas. Lo que pasa es que no recuerdo qué hice y qué no. Vamos a echarle de beber al perro. Y vamos a regar. ¿Sabéis lo que sí que he hecho? Regar todo esto. Que me gusta mucho. Ahora volver a regarlo todo. Vale, por ahí. Bien. Se ha acabado el agua. Vámonos. Tenemos que poner ahí más cosas a procesar. Ahora iremos con ello. De momento vamos a darle cariño a nuestras gallinas. Y vamos a rellenar la regadera. Abierto está. Ponemos por aquí esta mayonesa. Genial. Y a ver qué tengo por aquí para poder... Mira. Ocho patatas. Ocho patatas. Bueno, dos. Con dos nos va valiendo. Tenemos ya los encurtidos. Genial. Vamos pues entonces a regar por esta zona. Y tenemos nuestra primera cosecha de algunas cosillas. Como podéis ver. Pimientos y trigo. Vale. Había... Sí. Acabo de recordarlo. Había puesto trigo a... A procesar en el encurtidor. Quizás no fue la mejor decisión. Así que mira. El poder repetir por aquí. Ni tan mal. Vamos a sembrar por aquí. Ya que tenemos esta semilla. No sé que me había salido en la otra que planté. Esta no sé si es... Es que no estoy seguro si es o no es... Maíz. Pero bueno. Ahora ya da lo mismo. Pero bueno. Nada. Empezamos como digo. Un nuevo episodio. Y vamos allá. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy tenemos varias opciones. Y quiero... No sé si ya lo sabéis o no. Pero quiero mejorar la... La regadera. Lo que pasa es que tengo que esperar a un día que llueva. Cuando llueva... La mejoraremos. Vale. Lo de haber puesto el lúpulo aquí en la parte de abajo. Creo que ha sido de las peores decisiones. Si al menos lo hubiéramos puesto en la parte de arriba. No taparía nada. Pero bueno. Ahora ya es... Ya está tarde. Para poder hacer ese tipo de consideraciones. Porque ya no vamos a plantar más lúpulo. Bueno. Podríamos plantar más lúpulo. Sí podríamos plantarlo. Pero... De hecho si lo plantamos es el momento ahora. A principio de la temporada. Lo que pasa es que de momento... Quiero esperar un poco. Para poder hacerlo bien. Ah, vale. Cierto. Había hecho otra cosa. Que era venirnos aquí. Y con este guisante. Y esto. Y esto. Crear... Crear más... Cosas que estás. Así. Bien. Vamos a dejar estos cultivos por lo pronto aquí. Ah, también había creado... Ahora que lo pienso. Un nuevo baúl para los cultivos de... De esta temporada de verano. Y tengo que comprarme... Cuanto antes... El baúl de... No, el banco de trabajo. Es lo que necesitamos comprarlos. A ver, vente por aquí. Ponemos esto por aquí, por ejemplo. Vamos a ponerlo amarillo. Y los chiles... Vamos a dejarlos por aquí, por ahora. Ya más adelante... Bueno, tengo... Cuatro de trigo así... De muy buena calidad. Creo que lo voy a vender. Sí. Lo venderemos. Pero lo venderemos luego. Cuando vayamos donde quieran. Vale, vente por aquí. Vamos a recargar esto. Y vale. Otra de las cosas que había hecho... Era quitar estos árboles de por aquí. Así como... Esta hierba. Vale, a ver... Si puedo... Hacer que caiga. La otra vez no me cayó prácticamente nada al agua. Sí que algunas cosas. Porque evidentemente... Vale, ahora también ha caído alguna. Y por aquí... Más de lo mismo. Vamos a talar este árbol. Y plantaremos estas diez... Estas diez semillas... Que tenemos ahora mismo. A ver. Uno, dos y tres. Cuatro, uno, seis. Siete. Ocho y nueve. Genial. Y ahora regar. Vale, lo he plantado horriblemente mal. Porque teniendo en cuenta... La disposición que tenemos de regar de tres en tres... Horrible. Sinceramente horrible. Pero bueno. No pasa nada. La otra vez lo había plantado más así y abajo. Pero ahora he decidido plantarlo así. Vale, por aquí. Por aquí. Por aquí. Vayamos. Y por aquí. Vale, ahora rellenaré... Todo. Rellenado pues. Y listo. Vámonos. A regar. Me falta... Me falta... Vale, muévete para arriba. Me falta mucho por regar hoy, eh. Tenemos bastante maíz creciendo. Eso está bien. Y a ver... Hoy tendremos que comprar alguna semilla para plantar por aquí, eh. Para rellenar estos huecos que tengo. Mínimo... Alguna semilla. Vale, por aquí. ¿Qué semillas vamos a plantar? Pues no sé si maíz o... ¿Qué? Porque el maíz me dura dos temporadas. Digo porque... Como de momento no vamos a obtener la opción... De conseguir... Recolectar... Cosas pues... No lo sé. Pero bueno, a ver. Por aquí. Por aquí. A ver si rellenamos esto. Vale. Vamos a comer. Nos hemos quedado sin energía. Un poco más. Ah, tenemos que poner aquí el huevo a... A funcionar. Dale caña. Y un poco más de frambuesa. Vale. No me alcanza este agua, eh. Ya lo voy a ir adelantando. Voy a ver si riego esta parte de aquí. Y cuando nos quedemos sin agua... Pues vamos... Vamos por aquí. Rellenamos esto. Y a ver qué tal. Vale. Vale. Lista esta parte. Hoy no viene la gitana, así que no tenemos que ir a la parte sur de nuestra granja. Venga por aquí. Este. Este. Y solo esperamos a que llegue en algún momento llueva para poder mejorar la regadera. Tenemos el dinero. Tenemos los lingotes. En ese aspecto problema no debería haber. Pero sí que nos falta otro tipo de cosas casi más importantes. Como es la lluvia. Porque si no tenemos que estar un día sin regar y evidentemente no podemos permiternos eso. Vale. Listo estamos. Vale. A ver. Déjame por aquí cositas. Esto no me hace falta. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto es para vender. Uy. Tengo unas semillas veraniegas. ¿Cómo se me han podido pasar? Eh. ¿Ponté una de menos o qué fue lo que me pasó? Bueno. Ni tan mal. A lo mejor las tenía por ahí. No las vi. No lo sé. Dejadoslo aquí. Excelente. Rellenamos. Regadera. Y vámonos al pueblo. Tenemos varias opciones para regar. Eh. Para regar. Sí. Para plantar. No sé cuál es la que más nos convence. O la que más me convence a mí. Sí. El melón. Más arándanos. Yo creo que no. Que de momento vamos bien de arándanos. Miren. Más uvas. Más uvas por aquí. Y también por lo que veo. Un. Una valla especiada. Pensando. Rábano especiado y no. Eso no. Vale. Eso nos permite plantar más. Que por una parte muy bien. Lo de plantar todo lo que queramos. Pero por otra parte. Nos va a lastrar. En el sentido de que son las tres. Y no hemos hecho nada más que regar. Entonces bueno. A ver qué tenemos por aquí. Que nos piden hoy. Vale. Bueno. No está mal. Pero nos da un tic. Así que. Vamos a ello. Hoy no es el cumpleaños de nadie. Vende por aquí. Vamos a vender las cosas. Que son para vender. Vamos a vender. Y tenemos seis mil. ¿Cuánto nos cuesta? Vale. Diez mil. No. Por ahora no. Vámonos. Vamos a ver el alcalde. Qué es lo que nos da. Y luego iremos a la playa. Vale. Una semilla de arce. No es la mejor recompensa que podíamos conseguir. Pero bueno. A ver. Vendo por aquí. Vamos a la máquina de tickets. Vale. Diez semillas variadas. Dámelas. Y mira. Tres cajas de estas extrañas. Que también me gustan. De hecho vamos a ir a ver a... Ah bueno. Creo que Clint ya no está. ¿Verdad? No. Lo demás. Hay un día que no trabaja. Pero bueno. Voy a ir igualmente. Aunque creo que no está. Ya digo. Y oye. Si está mejor. Nada. Está a las cuatro. Vale. No hay problema. Venimos aquí. Cogemos esta basura. Y vamos a ir a la playa. A ver si podemos encontrar algo. Y nos vamos a cazar las babas de la misión. Sobre todo por el ticket. Ya digo. Que en principio. Nos viene muy muy bien. Si veo peces. Mira. Ahí hay peces. De hecho. Vamos a parar. No traigo la caña. Siempre me pasa igual. Siempre que no traigo la caña. Es el día que hay cosas para hacer. Bueno. Que no he comprado semillas. ¿Qué hago por ahí? Me iba a ver a Willy. Madre mía. Estoy empanado. Ya os digo. Es que empecé este episodio. Pero tuve que empezar. Vale. Hay corales. Estamos en época de aparamiento de cangrejos. Porque en la época de aparamiento de cangrejos. Hay muchas más conchas. Y creo que es por el verano. Bueno. En cualquier caso. Da lo mismo. Vamos a ir en busca de esas babas. Que nos hacen falta. Y de momento voy a ahorrar un poco más de dinero. Voy a intentar plantar estas semillas variadas. Así que a ver si puedo salir un poco antes de la mina. Para dejarlas hoy plantadas. Tengo varios huecos en la zona principal. Y alguno más tendré en la otra zona. De hecho podríamos crear otras 10 semillas de estas primaverales. Pero no sé. Creo que sería demasiado riego. Aunque bueno. Teniendo en cuenta que pronto vamos a mejorar la regadera. Bueno. Vamos a mejorar la regadera tan pronto como llueva. Dado que no tengo la capacidad ahora mismo de poder fabricar el ahumador. Que es lo que me interesa. Pues. Luego nos queda otra. A ver. Deja por aquí cosas. Que no nos pase como en el anterior día que vinimos aquí a la mina. Deja esto aquí. Deja esto aquí. Vea. Esto también lo podemos dejar. Porque no nos va a hacer falta. Me llevo el hacha. Que tampoco me. Uy. Espérate. Las frambuesas. Sí que me las llevo. Deja por aquí 20. O 27 tengo más que de sobra. Así que venga. Vámonos. Son babas azules. Así que venga. Al piso más abajo de todos. Venga por aquí. Vale. ¿Habrá alguna baba azul? No habrá ninguna. Mira. Lo bueno es que hemos encontrado ya. La escalera. Venga. Para abajo. Y a lo mejor llegamos al piso 60. Vale. Un fantasma. Estos fantasmas son los que nos pueden dar. Creo. La esencia de esa dorada. Es la que nos hace falta. Vale. Aquí hay tres babas azules. Bien. Y son cuatro las que necesitamos. ¿Verdad? O soy yo que me lo he imaginado. Vale. Espérate. ¿Me están contando como babas azules o no? Vale. No tengo nada de energía. Salud tengo. Que es ahora lo que más me podía preocupar. Pero babas azules ni una. O sea babas azules. Energía. Energía. No tengo energía ahora mismo. Vale. Pues con una más me sirve. Madre mía. El fantasma este se está poniendo un poco pesado. Pues ahora va a venir un amigo murciélago a dar proxame. Venga aquí a coger esto. Bueno a ver. Tengo que comer. Lo bueno es que para comer aquí cuando no estás en multi puedes parar para comer. Se pausa el juego. Ojalá otra vez. Que me he comido otro golpe. Bien. No morirá alguno de los dos. Necesito otra espada como el comer. Esta espada que tengo es una basura importante. A ver. Vea. Dist calling. Y el fantasma sigue sin morir. Vale. Me podía dar una escalera al menos cuando se muriese. Bueno si me da la esto. La esencia solar. Que es lo que necesito para poder. Para poder crearme el anillo de luz. Me vale. Lo que pasa es que claro. Necesito matar unos cuantos. Pegábamos para abajo. No voy a perder mucho más tiempo en eso. Voy a mirar por aquí a ver si hay alguna baba. Me falta una baba ¿verdad? No me equivoco. Entonces lo digo porque si conseguimos esta baba. No sé si intentar seguir bajando hasta el piso 60. O no. Lo digo porque tengo que plantar las cosas. Las semillas esas que nos han dado. Vale a ver. Hay que picar un poco por aquí. Vale. Es que faltan dos pisos. Yo creo que nos renta forzar la máquina para llegar al 60. Tampoco es que necesitemos excesivo tiempo para plantar esas semillas. Lo que pasa es que claro. A saber cuánto tiempo vamos a tardar aquí en encontrar la escalera. Eso sí que es otra. Y no tengo esas piedras suficientes para hacer escaleras para bajar. Mira. Ahí. Genial. Vale. Con un poco de suerte encontramos rápido la escalera. Y todo irá maravillosamente bien. Vamos a comernos otra por ahorrar un poco de tiempo. Vale a ver. Por ahí. Genial. Si sale la escalera pronto pues mejor. Si no la otra opción es conseguir 99 piedras. Y conseguir una escalera. Pero bueno. Ya estoy viendo que ni vamos a llegar. Ah bien. 60. A ver. Vale. Daga de cristal. Vale. Vamos a bajar. Un nivel más. Vale por aquí. Ah. Teníamos que haber acabado con el fantasma. Bueno. Da igual. Uy. Mazo de madera. De 15 a 14. Vale. Vamos a cambiarla. Vamos a cambiarla porque realmente. Aunque a mí no me gustan las mazas. Y tengo que reconocerlo. Hay un problema importante con ello. Y es que. El otro es peor. A ver. La daga de cristal también puede ser. Pero es que esta maza de madera que nos han dado. Es mucho mejor. Así que. Sin duda. Vale. Coge todo esto. Y el coral que lo podemos vender. Venga. Rumbo a casa. A ver. Vamos para allá. Más problemas técnicos. Pero bueno. En principio son solucionables. A ver. Por aquí. Y seguimos sin la nique. Bueno. Al menos. Ya estamos en el camino. Ya tenemos una esencia solar. Solo necesitamos otras 10. Bueno. 9 más. Con 10 en total. Y hemos conseguido una buena arma para poder. Para poder hacer las cosas. Vamos a dejar las gallinas por ahora afuera. A ver. Tenemos aquí. Estos dos espacios. Otro más por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Vale. A ver. Vale. Ahí caña. Regamos por ahí. Necesito. Dos huecos más. Así que. Como estamos. Un poco mal de tiempo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. No me gusta plantar aquí. A mí ahí me gusta poner un camino. Pero no tengo. Tiempo ni espacio ahora mismo. Así que venga. Listo. Toda esa parte. Deja por aquí. Todos estos materiales. Deja esto de momento. Me da un poco igual. Vale. Y la esencia solar. Importante. También un poco de madera noble. Genial. Y vamos a ver si puedo dejar en casa. Guardados. Hola perrete. ¿Qué tal? Todas estas armas que no voy a usar. El espadín. Y la daba. Vale. A ver. Coloca un poco esto. Porque realmente. Esto ahora mismo está horriblemente mal colocado. Vale. Y nos faltan las cajas estas misteriosas. Y a ver si las puedo dejar ahí fuera. A ver. Déjalas aquí. Y por aquí tengo esto. Más esto. Que puedo hacer. Diez. Semillas veraniegas más. Déjalas aquí. Ya las plantaremos en su debido momento. Deja por aquí el coral también. Y yo creo que me da tiempo incluso a cerrar a las vainas el espacio. Vale. Hemos finalmente calculado relativamente bien. Genial. Pues nada. Coge esto. Lo vamos a vender. Ya que estamos la mayonesa. Algo más de dinero ganaremos. Y nos vamos a dormir. Nos ha aprovechado el tiempo al máximo. Y ahora a dormir. A ver cuánto dinero acumulamos. Oye. Supongo que poquito. No he vendido mucho aquí. Realmente. Vale. Cuatrocientos cinco. Cuarenta y cinco. Ni tan mal. Así que nada. Vamos a dejar aquí el episodio. Le os pido disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Pero bueno. Espero que se pueda solucionar fácilmente en edición. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Chao. Chao.